¿Qué tal? Bienvenidos a La Farmacia TV, donde les traemos temas de gran interés en medicina, salud y farmacia para beneficio de usted, su familia y la comunidad. Como siempre, el tema de hoy es de suma importancia para que usted esté bien informado. En esta ocasión hablaremos de la triaca magna. La triaca o teriaca era un preparado polifármaco compuesto por varios ingredientes distintos, en ocasiones más de 70, de origen vegetal, mineral o animal, incluyendo opio y en ocasiones carne de víbora. Se usó desde el siglo III a.C., originalmente como antídoto contra venenos, incluyendo los derivados de mordeduras de animales y posteriormente se utilizó también como medicamento contra numerosas enfermedades, siendo considerado una panacea universal. La fórmula, que era muy compleja y que llevaba entre sus ingredientes, además de la carne de serpiente, otros muchos componentes, entre los que se encontraban el coral, el opio y la tierra sellada o arcilla, fue reformada por muchos autores, entre ellos Galeno, aunque la fórmula que más se divulgó fue la de Nicolás, que es la que figura en casi todas las farmacopeas del siglo XVI. Al ser tan complicada su preparación, se prestaba adulteraciones de todo tipo, por lo que primero se legisló que solo lo pudieran preparar los farmacéuticos, individualmente para pasar después a la preparación pública por el conjunto de todos ellos. Al alterarse con relativa facilidad, la triaca debía conservarse en vasos de porcelana. Bien tapados, el recipiente que contenía la triaca era uno de los mejores guardados de la botica y por lo general era un bote de cerámica que tenía forma de copa o cilíndrica. Las farmacias no acostumbraban a adquirir grandes cantidades de la triaca, ya que las dosis de administración eran pequeñas, resultaba un medicamento caro y se prefería reponerlo con relativa frecuencia. No debían cambiarlo de envase, por ello son tan escasos los botes de farmacia con la inscripción Ter Mag. La triaca más famosa fue la de Venecia y en España la de los colegios de boticarios de Zaragoza, Barcelona y Valencia. Ya en el siglo XVIII el Colegio de Madrid consigue el privilegio de la preparación en exclusiva, figurando la fórmula todavía en su diccionario de farmacia de 1865. Fue un buen remedio en aquella época, sin embargo hoy en día sabemos que la mezcla de varios fármacos se vuelve algo peligroso, por ello ante cualquier duda respecto a tus medicamentos consulta a tu farmacéutico. Si quieres conocer más de estos interesantes temas, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.